ok mi gente vamos a compartir con ustedes un vídeo para enseñarles cómo hacer un mantenimiento y buen uso a una secadora y a una lavadora maita centennial m7 la primera cosa que vamos a recomendarle a la secadora es nunca cargarla más de la mitad limpiar el filtro siempre que van a secar y nunca usarla en este ciclo de aquí donde dice hay por ejemplo aquí nuestro cliente lo tienen hay siempre lo vamos a ver en medio y la lavadora les vamos a recomendar siempre usar la normal nunca cargarla más de la mitad de la tina siempre está la mitad de la tina y cada seis meses tú puedes ponerla aquí donde dice clean watcher y le pones estar y le echas un poquito de cloro adentro le pones estar y la lavadora se va a hacer una acta limpieza ella sola la otra cosa que te vamos a recomendar es aquí mantenerla en regular siempre y esta agua frío caliente lo que tú quieras y esto tiene que estar apagados y siempre úsale normal los demás ciclos no lo tienen que usar si tú no quieras así que dale like al vídeo suscríbete a nuestro canal y recuerda no la carga más de la mitad para que no se te dañe la suspensión que son cuatro resortes que llevan aquí siempre hasta la mitad de pura ropa seca dale like y suscríbete para que veas más vídeos como este